Hola amigo, hoy te voy a presentar al estornino negro, Sturnum onicolor. Existen varios tipos de estorninos, está el pintojo y está el soberbio, de origen africano, de Kenia. Estos estorninos pertenecen al orden de los pasiriformes, del grupo de los insectívoros. Estos presentan un pico más estrecho y más alargado, que les permite capturar con mayor facilidad sus presas. Pertenecen a la familia de los Turidai y se reconocen muy bien por su plumaje. Un negro intenso, casi púrpura, que contrasta perfectamente con su estrecho pico amarillo y sus patas con una tonalidad rosácea. Las hembras, las tonalidades, pues son más apagadas, como con casi todas las especies. El comportamiento del estornino en el suelo es muy curioso, porque no salta. Es una especie que anda. Este tiene una longitud de unos 21 a 23 centímetros y una envergadura alar sobre 38 a 42 centímetros. En la época de cría empieza, pues sobre abril y se extiende hasta junio, con lo que pueden hacer, pues, apuestas al año. La hembra es la que elige a su macho. El macho puede tener varias hembras. La incubación la lleva a cabo la hembra durante unos 10 o 15 días. Y la alimentación, eso sí, la alimentación colabora los dos. Como podéis ver en el vídeo, él elige sus posaderos habituales, que son las antenas de televisión. Mira cómo está tratando de seducir, a ver si pica alguna hembra. Estaros muy atentos, porque vas a ver cuando llega la hembra, cómo su comportamiento cambia. Está tratando, está mirando a un lado para otro. Y está viendo, ya está empezando a ver algo. Atento, estaros atentos. Todas las direcciones, mira, ahora inclina el pico hacia arriba porque le llega a la hembra. Se queda inmóvil y copula. Así es, el cortejo del tordo. Curioso, como podéis comprobar, todas las especies tienen un comportamiento diferente. Tanto en cortejo, como en cualquier otra cosa que se haga. Bueno, como sé que no te ha dado tiempo a ver cómo copular, te lo voy a poner en cámara lenta. Para que puedas ver mejor cómo hacen la copulación. ¿Vale? Y nada más. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar un like. Este es mi December, este es mi snow-covered home. Este es mi December, este es mi solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!